Los datos hablan, ¿sabes entendernos? La estadística es una ciencia viva... ...y la mejor herramienta para tomar decisiones y acertar. La estadística mejora tu investigación, potencia tu trabajo... ...y amplía tus salidas profesionales. Es un instrumento imprescindible para sociólogos, políticos... ...biosanitarios y economistas. Este curso te ayuda a interpretar la realidad y te permite avanzar. Es tu oportunidad de ser alumno de la Universidad de Salamanca.